A raíz de mi amistad con Elena Naya, que también era compartida con Gabe, el director de la película, nos presentó y Gabe estaba bastante interesado en lo que yo hacía aquí en la universidad con el tema de los robots. Compartimos un poco la idea del guión y al final me ofreció la colaboración. Se concretó en la fase de guión y en la fase de diseño del robot. En aquellas partes donde a nivel científico se necesitara mayor solidez, aportar nuevas ideas o versiones distintas de lo que ya había propuesto. Tuve contacto fundamentalmente con Gabe Ibáñez, que es el director, y con otros dos guionistas que también participaron junto con él en el guión. Luego tuve, entre medias, la ocasión de conocer a Antonio Banderas, con quien tuve la ocasión de hablar un poquito del proyecto y me mostró totalmente su entusiasmo y su apoyo. Puedo decirte que la experiencia con ellos fue maravillosa, son personas totalmente normales y corrientes, sencillas, hiperinteligentes, con unas capacidades tremendas artísticas y de trabajo y fue totalmente enriquecedor. Yo creo que las expectativas que en algún momento me pude hacer con respecto a esta colaboración se superaron con creces. Hay que entender que esto es ficción, entonces no todo lo científico al final es lo más necesario. También hay que dejar volar un poco la imaginación en ese sentido. Pero siempre se cuida mucho que toda la parte referente a lo que es el diseño del robot, a sus componentes, que aparece mucho en la película, que todo aquello tuviera rigor. Estamos todavía a años luz de ver esa evolución en robótica. Digamos que lo más inmediato es tener a un dispositivo robótico, bien humanoide, bien con ruedas, móvil, en casa, aportando en casa, ayudándonos a las tareas domésticas, gestionando la compra, la limpieza de la casa y, ¿por qué no?, sobre todo como un compañero del hogar. Pudiera ocurrir que en su propia evolución, que va a depender de estas reglas programadas y del conocimiento de su entorno y de su interacción con el resto de la humanidad, ¿por qué no se tomara esa vía de la automodificación a sí mismo? Creo que no, porque evidentemente depende de cómo nosotros programamos a estos robots, qué reglas inferimos en ellos para que ellos a partir de ahí evolucionen. Nosotros de hecho trabajamos en este grupo de investigación con emociones en robots. Se está implementando en un robot social como es Maggi y evidentemente lo que tú haces es programar unas reglas básicas de emociones, vamos a llamarlo así, o de necesidades. Entonces el robot interacciona, el robot ya tiene esa capacidad, tiene sensores suficientes y procesamiento suficiente como para interaccionar, asimilar esa interacción y reaccionar en base a los resultados de esa interacción. Entonces al final, de alguna manera puedes conseguir que aparentemente ese robot esté sintiendo y mostrándose emoción a través de sus actos y a través de su voz, por ejemplo. En concreto en mi departamento y más concretamente en mi grupo de investigación Robotics Lab tenemos varios frentes abiertos. Yo concretamente me dedico a la robótica humanoide. Tenemos un robot humanoide que se llama Ateo, que es este que veis aquí detrás. Y digamos que este robot básicamente tiene tareas de locomoción y de manipulación que hay que implementar, son habilidades que hay que desarrollar, implementarlas en el robot y a eso nos dedicamos fundamentalmente. Pero tenemos otro subgrupo que se dedica a robótica social, con el robot social Maggi. Tenemos otro subgrupo que se dedica a robots para discapacitados, robots asistenciales para apoyo o soporte a las actividades de una persona discapacitada o en rehabilitación en un entorno hospitalario o en el hogar. En fin, y otras muchas aplicaciones en las que al final dividimos un poco la investigación. Por desarrollar un prototipo que realmente podamos integrar en el entorno. Yo creo que la integración es fundamental. Muchas veces dedicamos los esfuerzos a diseñar un prototipo que deja de ser funcional puesto que no podemos integrarlo en nuestro entorno, nuestro día a día. He tenido la suerte de poder desarrollar mis conocimientos en robótica con grandes profesionales de la robótica como los que trabajan en mi grupo de investigación y que gracias a eso y a ese apoyo y a esa apuesta por este tipo de proyectos y de ramas de la ciencia he podido disfrutar de otras muchas cosas que me han traído estos proyectos.